Leonardo Silva Revisorio 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 Yo tenía un futuro académico brillante, pero me tropecé con mis emociones. Hace algunos meses yo escuché esta frase y todo mi pasado se compactó en unos segundos. Recordé tantas cosas. Me gradué a los 35 años del posgrado y en todo ese tiempo yo no me había dado la oportunidad de entender y atender mis emociones. Fue hasta esa época en que acudí con mi primera cita a la psicóloga y después de varias pláticas o terapias en las que uno cuenta, pues ya sabe, lo que uno le dice al psicólogo, ella me hizo esta pregunta que espero y ojalá nunca se las hagan a ustedes. ¿Y cómo es que no te has suicidado? Yo me quedé sorprendida y le dije, pues nunca había pasado por mi cabeza, pero pues gracias por el tip. Ella insistió y me dijo, es que no tenías ninguna red de apoyo. Hoy tengo casi 50 años y puedo decirles con toda seguridad qué fue lo que a mí me mantuvo viva. Y fue que entendí que para sobrevivir hay que servir. Desde que yo era niña, una de las cosas que más angustia me generaba era ver a la gente enferma y que no tuvieran dinero para curarse. Por fin, cuando cumplí 17 años, organizé mi primera brigada médica. Y en esa brigada médica yo aprendí dos cosas. Una, el maravilloso poder curativo de ayudar. Y dos, que iba a estudiar medicina. El primer día de clases en la escuela de medicina fue uno de los más felices en mi vida. Y en general toda mi carrera la disfruté muchísimo. Los años pasaron y el día de mi graduación iba elegantemente vestida con mi traje blanco, un traje sastre precioso. Agarré mi diploma, se lo entregué a mis padres llena de orgullo y les dije, el mundo es todo mío y me lo voy a comer todito. Ay, ay, ay. Dos años después, madre soltera, con depresión postparto no atendida, no había pasado el examen para la especialidad que yo quería, seguía viviendo en casa de mis padres, no encontraba un trabajo con un sueldo decente para mantenerme a mí y a mi niña. Por ahí, alguien me dijo que estaban contratando enfermeras en Estados Unidos y que si yo revalidaba mi título de médico cirujano podía ser contratada. Pues allá voy, corriendo a la escuela de enfermería, me encuentro con una enfermera vestida de blanco, con su cofia pulcra y los labios pintados de rojo, y me dice, sí, sí se puede revalidar, pero no te voy a ayudar. Doctora, ¿qué te pasa? ¿Tanto te costó estudiar medicina y vas a echar tu sueño solamente por unos dólares? Eso es prostituirse. Agarré mi folder amarillo, mi dignidad, y emprendí la graciosa huida. Llegué a la casa, abracé a mi niña, vi sus preciosos ojitos brillantes y dije, voy a luchar. Pero entendí que ahora no solamente se trataba de sobrevivir, ahora tenía que sobresalir por esa niña. Inmediatamente, no sé cómo, me llegó la oportunidad y fui aceptada en una clínica de medicina alternativa que está muy cerca de aquí, en Canoas, en la comunidad de Canoas, donde yo iba a aprender naturismo. Fue el viaje de autobús más largo de mi vida. Tuve muchas oportunidades para arrepentirme porque era... Yo vivía en Chiapas y la clínica está aquí, en Nuevo León. Iba pensando en los bracitos extendidos de mi niña que me decía que no me fuera, pero yo tenía que hacerlo. Cuando llegué a Canoas, conocí al doctor Tomás Ramírez. Él se convirtió en mi maestro y mi mentor. Posteriormente, él fue el que me animó para presentar los exámenes para la especialidad en oftalmología. ¿Saben? La vida es como un viaje largo de autobús. Hace paradas para cargar combustible, paradas para reparar algún desperfecto y unas cortitas para pagar las cuotas y seguir avanzando. Pero hay algo que no varía y es el letrero del destino. Mi destino ya estaba bien marcado y no me iba a echar para atrás. Yo iba a sobrevivir, sobresalir, y para poder servir bien me tenía que preparar. Un sábado por la tarde, ya estando haciendo la especialidad de oftalmología, fui a visitar a mis amigos a Canoas y el doctor Tomás en una plática nos decía que los sueños se pueden cumplir y nos dijo que en una hoja escribiéramos un sueño. Ese día yo escribí que quería que se hiciera una clínica oftalmológica allá en Chiapas. Todo el domingo estuve pensando ¿para qué lo escribí? Esto es muy difícil. ¿Saben? Aquí quiero hacer un paréntesis. Porque a veces le colgamos etiquetas a la gente por decisiones que yo había tomado y por situaciones en las que me había visto envuelta yo comencé a creer que no iba a poder y es que a veces te repiten tanto que eres malo que comienzas a creértelo. Pero el lunes temprano dejé lo que estaba haciendo y me dirigí a la oficina del doctor Gómez que en ese entonces era el director general de la institución donde yo hacía mi especialidad. Ese es un personaje al que yo le tenía más que respeto bastantito miedo. Llegué a la oficina pedí hablar con él pasé y temblando de miedo le dije doctor ¿qué se necesita para que se haga una clínica oftalmológica así de bonita como esta pero allá en mi tierra Chiapas? Levantó la cara y me dice no voy a ir nunca para allá no se puede no insistas este hombre no sabía que me dijo las palabras que yo necesitaba escuchar a mí me encantan los retos me dijo que no pues ahora sí pasaron los días fui a muchos congresos yo platicaba con todas las personas que pudiera que estaban realizando proyectos semejantes al que yo quería que se hicieran en Chiapas en uno de esos congresos conocí a la directora general de MMI Internacional y le conté mi idea ella se fascinó y me dijo vamos a mandar a alguien para que dirija proyectos en Chiapas y el sureste y lo cumplió la promesa de los recursos llegó pero necesitábamos hacer un estudio de investigación que tenía que llevarse a cabo en Latinoamérica en un lugar con características como las de Chiapas iba a ser bastante difícil por los usos y costumbres que hay ahí lo que para ellos era un problema para mí era la solución de el mío comenzamos las gestiones y con la Secretaría de Salud del gobierno ya saben se logró hacer este estudio y la promesa de los recursos se cumplió solamente siete años después de ese sábado por la tarde en que yo había escrito mi sueño se cumplió la clínica oftalmológica se construyó hace unos días hablé con ellos para saber estadística y cuál fue mi sorpresa que en los últimos cinco años se han atendido a más de treinta mil personas que han recibido alivio a sus problemas visuales siempre había contado historias de héroes pero hoy les conté la mía porque es una historia en la que yo aprendí a sobrevivir a través del servicio a través del servicio yo encontré el amor y el amor por fin me sanó gracias gracias a través de la